Bastante consternado el folclor vallenato, ahí ha sido una noticia de mucho dolor, no solamente en Barranca Bermeja, sino en Valledupar. A Andrés Barros se le recuerda por su inmenso talento, por su capacidad para el repentismo, para nadie es desconocido las dos coronas con que se alzó en Valledupar, un territorio difícil de llegar, difícil de coronarse rey en cualquier rama de este concurso por esa cantidad de excelentes exponentes que hay allá y son fieles guardianes de su territorio. Y Andrés irrumpió con su inteligencia, con su inmenso talento y en dos ocasiones se alzó con la corona y eso quedó demostrado en todas partes de Colombia a donde fue. A mí como su fiel admirador y compañeros de batalla que fuimos, me duele el alma, estoy bastante consternado por esto. Voy a aprovechar la oportunidad nuevamente para extenderle a su familia mis sentidas condolencias. De verdad que es un hecho que deja huérfano el sector cultural de Barranca Bermeja en cuanto a la competencia de Piqueria se refiere. No es porque no haya más, sí los hay, claro que sí, pero era Andrés Barros indiscutiblemente el gran referente para todos los excelentes versiadores que hay en Barranca Bermeja. Hoy me levanté temprano con una noticia mala, tengo un dolor en el alma y en todo el cuerpo un desgano, pa' decirlo no me afano y voy a cantar enseguida. Yo lamento tu partida y en este verso me agarro porque te fuiste Andrés Barros, deja un dolor en mi vida.